Buenos días, ¿cómo se siente? Doy gracias a Jesús por haberme traído a este lugar. No porque yo no lo conocía, sino porque hay un punto en esta ciudad en donde se está hablando de Jesucristo, y es aquí. Y por eso hemos venido aquí en este día, en todo este retiro de estos tres días a compartir las cosas hermosas de Jesús. Acabando de llegar, que mire la hermana Fabiola y mi hermano César, su esposa y los demás hermanos, y a ustedes, lo vi tan hermoso, que yo dije, Señor, me llegó una palabra así, confluencia. Una confluencia es como cuando hay muchos o varios ríos, pueden ser dos, tres, cuatro, se juntan y se convierten en uno solo. Decía, gracias Señor te doy porque aquí, en este retiro, hay muchas bendiciones, son como confluencia que se convierten en una sola bendición para beneficio de la comunidad. ¿Quién dice amén? Amén. Y esto lo tiene el Señor para usted. Grandes bendiciones que van a fluir en su vida, donde nos vamos a convertir en un solo cuerpo. ¿Quién dice amén? Amén. Y este, dentro de esas confluencias, de esas bendiciones, tenemos pues lo que el Espíritu Santo, Fabiola decía, el Espíritu Santo es que lo hace todo, y es cierto, todo lo hace el Espíritu Santo. Amén. También tendremos la Eucaristía, que a través de ella, con el gran poder que hay en la presencia real de Cristo, nuestras cadenas son rotas. ¿Quién dice amén? Amén. Y donde está el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hay? Gozo, alegría, poder, sus dones y carisma, también están allí, a donde se encuentra la presencia del Espíritu Santo. ¿Quién dice amén? Amén. Cuando hablé de Eucaristía, es porque en este momento, están celebrando una santa misa, en cualquier lugar del mundo, y está siendo levantado el cuerpo de Cristo. Y nosotros nos unimos, a esa iglesia, que es un solo cuerpo. ¿Quién dice amén? Amén. Estamos aquí en este rinconcito, disfrutando de esas bendiciones. Amén. Amén. Muy bien. En esta ocasión, vamos a hablar sobre los dones y carismas, del Espíritu Santo. Es muy importante, que usted, afile bien sus oídos. porque los dones y carismas, son regalos de Dios. A todos nos gusta que nos regalen, que nos den. Entonces, pues, el Espíritu Santo no se queda atrás. El Espíritu Santo siempre viene a nosotros, con una maleta, completamente llena, de regalos para nuestra vida. ¿Quién dice amén? Amén. Así es que, dígale al hermano que está a su lado. Yo no sé usted, pero mi maleta, la estoy esperando. Mi maleta la estoy esperando. Amén. Hoy día, hoy día, se nos hace, se nos hace un poco más fácil, hablar de lo que son los dones y carismas. Y más, en esta renovación, que se ha venido dando, en nuestra Santa Iglesia Católica, la Iglesia de Cristo, la que fundó, desde los años 60. El Espíritu Santo, no se ha apartado nunca de la Iglesia. Desde el día de Pentecostés, el Espíritu Santo, ha estado fluyendo, dentro de la Iglesia. Y es el mismo Espíritu Santo, que fluye. El Espíritu Santo, no cambia, como cambiamos nosotros. El Espíritu Santo, sigue siendo el mismo. Lo que pasa, que nosotros, pues a través del tiempo, por ignorancia, o por quizás algunas cosas, por respeto humano, hemos dado un poco, la espalda, al Espíritu Santo. Y no le hemos dado, la libertad, al Espíritu Santo, en nuestra vida. Y pues, como dice el apóstol Pablo, muchas veces, entristecemos, el Espíritu Santo, en nosotros. Nosotros no estamos, este, llamado, a entristecer, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, nosotros tenemos, que darle, la plena libertad. Es como cuando, una persona, tú vas a visitar, una familia, que quiere mucho, que ama mucho. Cuando tú, tocas la puerta, de esa familia, y tú sabes que están dentro, pero no te abren la puerta, ¿qué usted siente? Se siente mal, se siente ignorado. Entonces, el Espíritu Santo, está a la puerta, de nosotros, tocando, porque quiere entrar, porque es una gran muestra, de amor, que Dios da, al corazón del hombre. ¿Qué dice Amén? Amén. En las primeras comunidades, se vivían, de estas manifestaciones, del Espíritu Santo. Sin las manifestaciones, del Espíritu Santo, las comunidades, iban a quebrar, se iban a romper. Sin el poder, del Espíritu Santo, sin las manifestaciones, de ese poder, del Espíritu Santo, las comunidades, primitivas, no podían crecer. Sin el Espíritu Santo, los apóstoles, no iban a tener fuerzas, para poder, proclamar, el Evangelio de Cristo. Es decir, que es necesario, que en una comunidad, se le dé apertura, de manera directa, franca, y abierta, a la acción, a la manifestación, del Espíritu Santo. ¿Qué dice Amén? Amén. Y en la comunidad primitiva, se vivían, esas manifestaciones. Desde el día del Pentecostés, ustedes saben, lo que ocurrió, desde el Pentecostés. Bueno, pues, el Espíritu Santo, comenzó, a tener control, a tomar control, de la comunidad, de la iglesia, a partir del Pentecostés. Y San Pablo, los demás apóstoles, los demás apóstoles, y los discípulos, y los primeros cristianos, de este entonces, podían ser testigos, oculares, de las manifestaciones poderosas, del Espíritu Santo. Ellos eran testigos, y no solamente, que eran testigos, sino que ellos, pues, eran instrumentos, del Espíritu Santo, para que se manifestase, todas aquellas hermosas, todos aquellos hermosos regalos, que el Espíritu Santo, trae con nosotros, y con ellos también. ¿Qué dice Amén? Amén. Es decir, pero en medio, de todo esto, ellos se preguntaban, no entendían, algunas cosas. ¿Cómo se sanaban, los enfermos? ¿Cómo habían, palabras de conocimiento? Ellos miraban, cómo la comunidad, crecía. ¿Cómo se manifestaban, tantas, este, tanto amor, en la comunidad? Ellos no podían, entender esto. ¿Cómo habían, hombres que tenían, pues, los pantalones, bien puestos, para la proclamación, de la palabra? Y había allí, un personaje llamado Pablo, ustedes han escuchado, hablar del apóstol San Pablo. No se conocía, la palabra carisma, no se conocía, la palabra don, solamente se conocía, como manifestación, del Espíritu Santo. ¿Cómo era que se conocía? Manifestación, del Espíritu Santo. A mí me encanta, esa palabra, por eso me gusta, escucharla, a ver, ¿cómo se conocía? como manifestaciones, del Espíritu Santo. ¡Wow! Manifestaciones, del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo, se dejaba, sentir, es decir, se manifestaba, y tenían que, en esta manifestación, que ocurrir, signos, ¿qué era lo que tenía que ocurrir? Signos. Y señales, de la presencia, de la promesa de Dios, en la comunidad. ¿Quién dice Amén? Amén. Y el apóstol San Pablo, comenzó a buscarle un nombre, a esas manifestaciones. Y él, como todo un genio, inspirado, por el Espíritu Santo, pues, tomó, aquella gran expresión, de carisma. Y dijo, bueno, estas manifestaciones, del Espíritu Santo, no son más que, carismas, dones y carismas, que Dios da, a través del Espíritu Santo, a todos los miembros, de la iglesia, a toda la comunidad, a todos los cristianos, a todos aquellos, que aceptan, y creen, que Jesús es el Señor. ¿Quién dice Amén? Amén. La Biblia del Nuevo Testamento, se escribió en griego, generalmente en griego, por lo general. Ni siquiera, en el idioma griego, podía existir, en el vocablo, la palabra, esta palabra, carisma. Ni siquiera, en el coine, que era como, la lengua común, del pueblo, de la gente sencilla, y humilde, nadie conocía, esta palabra. Y es San Pablo, quien designa, entonces, a las manifestaciones, del Espíritu Santo, como, carismas. ¿Quién dice Amén? Amén. ¿Quién dice Amén? Amén. Y así fueron, pasándolo el tiempo, hay algunos, que dicen, ah, pero ven acá hermano, que ocurrió, entre tantos años, del surgimiento, de la renovación, carismática, y lo que pasó allá, en el Pentecostés, en ese laxo de tiempo, ¿qué pasó? Se apagó el espíritu, ¿qué ocurrió? No, lo que pasa, es que el Espíritu Santo, a su debido tiempo, es, es, es él, el que va, reformando la iglesia, y él sabe, cuando se hacen necesarios, los carismas, dentro del pueblo, y dentro de la iglesia. Entonces, el Espíritu Santo, lo que hace es, que vuelve, y revuelca, esos dones, y carismas, de acuerdo, a la necesidad, de la comunidad, a la necesidad, de la iglesia, ¿quién dice amén? Por eso, al principio, la iglesia, mucha gente, no entendía, sobre los carismas, sobre todo, lo que le llaman, carismas extraordinarios, carismas extraordinarios, y entre esos, carismas extraordinarios, estaba, lo que es, el carisma, de milagros, y de curación, y, estos carismas, extraordinario, según, algunos, no era todo el mundo, que podía, pues, tener, estos carismas, extraordinarios, es decir, que se le llamaban, carisma, extraordinario, ¿cómo era que la iglesia, le llamaba al principio, carismas, extraordinarios, como quien dice, wow, eso es algo exclusivo, pero de pronto, de pronto, el Espíritu Santo, comenzó, a mover la iglesia, bendito sea Dios, por eso, Juan, 23, decía una palabra, cuando, salió allí, antes de salir, el concilio Vaticano, segundo, que el pedía, que en la iglesia, se derramara, el Espíritu Santo, como el día, de Pentecostés, el anhelaba, decía, Juan, 23, anhelo, que haya, un nuevo, derramamiento, de Espíritu Santo, en la iglesia, y, también, Pablo VI, decía, que también, anhelaba, que se sintieran, las mismas, sensibilidades, de el Pentecostés, dentro de la iglesia, católica, un anhelo, y es ahí, justo después, de esta petición, del Santo Padre, de estos, Santo Padre, como también, Juan Pablo II, Juan Pablo II, era un devoto, del Espíritu Santo, es para que usted vea, que la iglesia, no es el hombre, que la va a renovar, la iglesia, es el Espíritu Santo, quien va, la va renovando, de acuerdo al tiempo, en el momento, que él quiera, que dice amén, por eso después, casi, de manera, paralela, al concilio Vaticano II, surge en la iglesia, una fuente de gracia, que se llama, renovación, católica, carismática, un aplauso fuerte, al Señor,